Luis, sí, correcto, estamos aquí en la puerta del Garrahan, siguen todos los médicos aquí presentes y lo voy a conectar directamente con el doctor González Correa, justamente que es especialista en Oncología Infantil. Ya te está escuchando, Luis. Doc, buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Luis. ¿Qué representa el Garrahan para usted? El Garrahan para mí, primero que es un gran orgullo pertenecer a este grupo de trabajo. Donde el Garrahan es patrimonio de toda la República Argentina, es un referente a nivel nacional y regional también de la salud de todos los niños. Se desarrollan en este hospital programas de alta complejidad, no solo en trasplante de médula ósea, sino también en cardiopatías congénitas, distintas especialidades, todas las especialidades que existan a nivel pediátrico, acá todas tienen su actividad y dan solución a todos los problemas que tienen los pacientes pediátricos. Incluso quiero resaltar que el hospital es un referente también en lo que es formación de los médicos, enfermeros y personal técnico. La mayoría de los médicos que ustedes puedan ver en las entidades privadas han tenido su desarrollo en un hospital público y su formación en un hospital público. Incluso también las respuestas que se les puede dar a patologías complejas en las entidades privadas, muchas veces no se pueden dar respuesta a esas problemáticas. Y es acá en el hospital donde contamos con métodos diagnósticos, incluso también terapéuticas que no se cuentan en el ambiente privado. Así que lo que es el Garrahan para mí es todo esto. Lo más importante creo que es la alternativa que se le da a todos los niños del país a poder tener una atención de calidad. ¿Y cuánto tiempo hace que trabaja allí en el Garrahan, doctor? Yo hice la residencia de pediatría acá, inicialmente. Después me especialicé en hemato-oncología pediátrica, que lo hice en el hospital Ricardo Gutiérrez. Y después volví acá al hospital como médico en el servicio de trasplante de médula ósea. Y estoy ya hace 15 años, 12 años acá como médico de planta en el sector de trasplante de médula ósea. Y al hospital lo conozco desde que empecé acá mi formación. Usted sabe, doctor, que usted y los que hacen trasplante de médula ósea para los chicos son como los Miguel Ángel de esta época. O sea, yo de una especial, me parece que cuando yo me enfrento con personas como usted, digo, nuestro trabajo es una pavada monumental y este hombre consigue darle esperanza. ¿Qué se siente cuando uno termina de hacer la operación, arranca, el paciente se empieza a recuperar y al par de años lo viene a visitar para saludarlo? Por supuesto que es una satisfacción muy grande ver todo este trabajo que se hace. Pero, insisto, no es solo de, puntualmente me toca a mí hablar como de trasplante de médula, pero todas las áreas del hospital, de primero al último, digamos, ofrece toda la atención de calidad para los pacientes. Obviamente que al tratar con patologías complejas, nosotros también lo que queremos volcar en todo esto, que tenemos un horario extendido de trabajo, muchos de nosotros tenemos lamentablemente que hacer plure empleo, en lo cual me incluyo. Entonces, esa situación también de trabajo que se maneja de esta manera, creo que es importante también que se visibilice. Por supuesto que se hacen millonarios los médicos como usted trabajando así, deben tener unos honorarios así. Mirá cómo se ríen. Deben ser así para tener casa en Miami y esas cosas, ¿no? No, no, la realidad no es esa, insisto. Yo en lo personal trabajo también afuera, una vez que termino acá mi actividad, tengo trabajo afuera del hospital y he trabajado en distintos sanatorios a nivel privado. Para mí no hay cómo trabajar acá en el Garras, en eso que quede muy claro también. Lo hago lo otro porque es también, bueno, es una necesidad. Pero lo que yo quiero defender y un poco creo que es todos los que estamos acá presentes, es mostrar la relevancia que tiene el hospital Garrahan para todo el pueblo, para toda la Argentina. Eso creo que es lo que queremos dejar claro. Todos los que venimos al interior sabemos, aparte de las derivaciones que hacen al Garrahan, no le voy a preguntar de ninguna manera por discreción cuánto cobra usted, pero un médico que entra sin demasiada antigüedad, a Prox, ahí al Garrahan, ¿cuánto percibe? Yo hablo por mí, no tengo problema. Yo cobro 2 millones de pesos y teniendo ya la antigüedad que tengo en el hospital. Tengo una familia con 3 hijas y bueno, 2 millones de pesos, cualquiera hace un poco la cuenta de todos los gastos que se tienen, no me acaso y por eso trabajo afuera. Y a su vez también hay personal de acá del hospital donde ni siquiera llega a la canasta básica familiar. Entonces hay mucha discusión, digamos, en el tema. Y como insisto, el hospital lo hacemos todos. Lo más valioso del hospital es el recurso humano, digamos, más allá de las paredes que existen. Y creo que eso es lo que hay que valorar. Lo que es difícil reemplazar cuando nosotros vemos que personales, compañeros nuestros, se van por decisión, por cuestiones económicas, se van del hospital. Es un recurso humano que se pierde, que ha llevado años formarse. Y después cuesta mucho tiempo, saben todos que es lo más difícil tener un recurso humano formado. Y eso es un poco lo que queremos, digamos, transmitir nuestra preocupación de ese lado. Digamos, sin recurso humano, por más que vos tengas la paratología que tengas, si no tenés cabeza para usarlo y saber de qué se trata y aprender de toda la historia que tiene el hospital, estamos en un problema, digamos. Eso es un poco lo que queremos visibilizar. Total. Bueno, última, muy cortita. Si pudiera hablar con quien toma, no, si quiere poner nombre y apellido, póngaselo, pero quien toma la decisión para que los recursos económicos lleguen al Garrahan, ¿qué le diría en primera porción? Si lo estuviera viendo el presidente, ¿quién tenga que tomar la decisión? Y yo creo que las palabras hablan por sí solas, ¿no? Digamos, el hospital Garrahan tiene ya una historia y una trayectoria que creo que merece ser escuchada. Todo lugar y todo puede ser mejorable desde ya, y creo que todos en su conjunto tenemos que pensar en cómo salir adelante de la situación en la que estamos. Creo que lo más importante también para tomar decisiones es estar en el lugar, digamos, conocer el hospital. Quizás una cosa que se me surge pensar es, bueno, invitarlo a que recorra el hospital, digamos, recorrer los pasillos, preguntarle a los pacientes qué opina del hospital, qué cosas se hacen. Creo que tomar buenas decisiones también forma parte, para tomar una buena decisión es conocer en el lugar de qué se trata, ¿no? Así que quizás yo no puedo dar consejos a nadie, pero eso me parece que es algo importante de tomar dimensión de qué se trata estando en el lugar. Y todo lo que haya para mejorar, que se mejore, por supuesto. Que así sea. Bueno, lo despido yo con un mimo. Te cuento, Luisa, mi bisnieta, hace dos años le hicieron un trasplante de médula. Vea cómo lo aplauden. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Sospecho que hay muchos médicos, enfermeros, personales que han votado mi ley y que no están queriendo destituirlo ni llevarlo. ¿Por qué te pone emocionada así? No, personalmente cuando él hablaba y yo leía que él practica oncología pediátrica, principalmente son dos palabras que nunca debieran ir juntas. Ningún chico debería atravesar por eso, pero pensar que hay alguien que se encarga de tratar de solucionar eso y darle respuestas a una criatura, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos o bisabuelos, como vos mencionabas, y que la verdad que con una dedicación enorme, ganes dos millones de pesos en un país donde a los senadores no les tiembla la mano, aunque la pongan de abajo, para subirse los sueldos como se lo suben. Por citar un ejemplo, ¿no? Me parece que es, realmente es violento. Entonces es que, viste que es muy difícil, porque digamos, es injusto hacer un hachaque coyuntural, los dos millones no lo gana porque ganó mi ley. No, esto es un problema de años. Un destrozo de años y años y un dispendio de la salud pública, como pocas veces. Yo la verdad digo, ¿qué sentirá? Ayer la vi a la doctora Kirchner decir, vamos a volver. ¿Qué sentirá cuando ve esto? Estoy diciendo una gansada, yo sé que la política, por lo menos un sector de la política, carece de sentimiento. Es que, y también carece de esto, me parece, que un profesional hable y sus colegas lo aplaudan. La política carece de eso. Esto te quería decir, no existe hoy que alguien haya unanimidad, aplauso. Viste que hoy todo tiene una grieta, todo tiene una cosa. Absolutamente. Yo digo, nada, pongamos el foco como corresponde. Esto no es culpa de los últimos nueve meses. Clarísimo. Clarísimo. Por eso ganó las elecciones mi ley. Ahora digo, frente a esto, que ayer intenté hacer este comentario y me valieron los insultos del caso, mi pregunta es, porque es una decisión ideológica, pero no de izquierda, derecha, libertaria o qué sé yo qué. Vos tenés 100 para gastar. Bueno, es decir, ¿es lo mismo hacer un recorte generalizado en todo? Es una opción. Todo 10% abajo, digo una pavada. O decir, mira, hay lugares donde no. No puedo. Exacto. Esto es una decisión ideológica. Este es mi humildísimo planteo no destituyente, no atentatorio del déficit cero, no, no, nada. Es decir, no lo sé, porque si lo supiera, correría a aportárselo a quien corresponde. Mi pregunta es, ¿no hay otra chance que no sea los dos palos de este médico o los 500 del asistente de enfermería? Pancho tiene una frase que me parece estúpida y la manta es corta. Sí, creo que eso que vos estás diciendo no es imposible, pero lleva mucho más tiempo. Claro. Lleva un trabajo quirúrgico porque el gasto público está enquistado en todo el Estado, en todas las administraciones. Entonces, urgido por el ajuste, el gobierno aplica lo que vos dijiste. La aritmética. Está muy bien, lleva mucho tiempo. No me putees porque yo planteo una cosa distinta. No, claro. No, 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 vos, no vos, por Dios. Nunca hay que putear. No, digo, no me insultes porque yo digo, che, no me corras con lo que ayer era Pablo Moyano. Había que asomarse, había que asomarse a la marcha. Vos estuviste ese día. Y obvio que estaban, yo nunca me acuerdo cómo son los parásitos, son líquidos.